¡Se cumplió el pedido del público! Desde que supimos que Hugh Jackman sería parte de Deadpool 3 al lado de Ryan Reynolds, los fans han querido verlo con el traje clásico de los cómics. Y a principios de semana tuvimos la primera imagen promocional de la película, que confirma que así será. El icónico atuendo amarillo y azul es una realidad, y no podemos esperar más para verlos en acción en un primer avance, previo al estreno de la cinta en mayo del año que viene. Mientras tanto, quien se ha dejado ver en la Fórmula 1 de Gran Bretaña ha sido Brad Pitt. Pero no como un simple espectador, claro que no, sino casi casi como uno de los protagonistas. Y es que el actor terminó en la pista de carreras, ya que anda filmando Apex, su próxima película para Apple Studios, que será justamente sobre la Fórmula 1, y que contará además con Lewis Hamilton como productor. Apple Studios ha dado que hablar esta semana, porque también es el estudio detrás de Napoleón, la próxima película de Riddle Scott, que lo unirá nuevamente a Joaquin Phoenix, y que ya estrenó su tráiler oficial. En esta oportunidad, Phoenix será el controvertido y tiránico emperador Napoleón Bonaparte, y estará acompañado por la actriz inglesa Vanessa Kirby. Su estreno está fijado para el 23 de noviembre en la pantalla grande, así que a tomarla en cuenta. Finalmente, Barbie no deja de hacer noticia con cada una de sus avant-premiers. Y después de haber sacudido Ciudad de México, fue el turno de Los Ángeles, donde tuvieron el evento más grande y repleto de estrellas. Además de los protagonistas de la película, asistieron también artistas como Dua Lipa, en un infartante vestido transparente. Karol G, Nicki Minaj y Billie Eilish, que también son parte del soundtrack de Barbie. Y la guapísima Gal Gadot y la infaltable Xochitl Gómez, la reina de las premieres.